Se ha hecho una discusión de droga que teníamos de varios años represadas acá, gracias a la colaboración de las autoridades que ustedes ven aquí, que están colaborando los señores jueces, los señores fiscales, que están aquí presentes, hemos podido conciliar de esta manera hacer esta discusión de droga, que es evidentemente peligroso para nuestra ciudadanía y para toda la colectividad de nuestro provincia. ¿Qué cantidades de droga? Las cantidades de droga que se han procedido a destruir esta tarde son las siguientes. Entonces, alrededor de casos policiales destruidos, 108 casos, distribuidos de la siguiente manera, marihuana 6.580 gramos, clorhidrato de cocaína 1.800 gramos, cocaína 41.000 gramos, heroína 1.450 gramos y pastillas de ribotlí, 30 unidades. ¿En el avalúo de esta provincia? Más o menos en el avalúo, el costo internacional bordea entre un millón y medio y medio de los millones de dólares. Claro, efectivamente, presenciando el peligro de robo, inclusive, la delincuencia es muy peligrosa, atenta a la responsabilidad, inclusive de los institucionales, de los conceptos. Y obviamente por la seguridad, la salud y la colectividad, esto favorece a todos. La cantidad que se ha refirido aquí, revela que el INVABURA es un principio de paso de la droga, nada más que a la droga. Sí, efectivamente, el INVABURA es un paso. ¿En el otro lugar? Sí. ¿En el año de genero? Ha habido casos, ¿cuál es? ¿Todo bien? Sí. Son de medio de caso. Por. Paso. Gracias. Les agradezco. Muchas gracias. Ya, nada. Bueno, pasos. Los casos más relevantes, el caso del ingeniero y el caso de artesanía de la droga, y el otro, ya. El caso de artesanía de la droga. Nombrado. El caso fuerte de la droga.